Hoy comienza con el pie derecho, tres horas con cinco minutos la duración de este encuentro de pelota, de dos carreras por cero, los dos jugadores angulares se causaron esa par de carreras, Teddy Gamboa tuvo una gran labor, no tan buena como esta dama que está teniendo un movimiento, está en movimiento interesante y disfrutando el partido de pelota, como ese ambiente que estamos disfrutando en este encuentro de pelota que termina dos por cero. Esto es una jugada, hay jugadas defensivas muy importantes que le dieron la oportunidad tanto al equipo de los Mayos de Navajoa como los Jackies de Ciudad Obregón. Algunos breaks, por ejemplo este, en el cual sacan el pentágono, dan a la primera armadilla y se convierte en una doble matanza espectacular en un batazo de Alex González. Y aquí está el batazo, que fue el de la victoria, con este cuadrangular que ponía el marcador una carrera por cero. Este palo de vuelta entera lo estaban conectando los Jackies de Ciudad Obregón, específicamente Don Lutz en la sexta entrada cuando solamente había un out, vea usted como lo festeja el alemán. Y en la séptima, el señor Zahir Gutiérrez abriendo la tanda, también estaba conectando este batazo que no estaba lejos de él, está la diferencia por donde pasa la pelota y el cuante de John Weber. Este cuadrangular abriendo la tanda en la séptima entrada, los dos cuadrangulares sobre la cuesta del señor Eric Gamboa. Y así termina el partido de pelota con un Fernando Flores que es colchado. Salvamento entonces para Jonathan Arias, que consigue otro salamento más en la presente temporada. Es el salamento número 12. Delgado obtiene la victoria número 4 a cambio de dos derrotas, mientras que Gamboa es pareja sus números en dos victorias y dos derrotas. ¡Suscríbete al canal!